Un participante más. ¿Y qué? ¿Estás triste? ¿Estás bajoneado? ¿No te gusta que se vayan? No me gusta que se vayan y menos Julio. Porque cuando yo fui, fui a suplirlo. Vos fuiste a suplirlo. Yo no quise decir nada en ese momento. Me parecía que era él que tenía que contarlo. Que después de hecho lo contó en el programa. Que tuvo la pérdida de su papá y por eso no pudo ir. Y en ese momento la producción dijo, ¿qué hacemos? ¿Un programa menos? No. ¿Lo dejamos a Julio afuera? No. ¿Qué responsabilidad la tenemos? ¿Eliminamos a otro? Tampoco. Entonces se decidió poner un padrino y ahí fue que yo tuve que ir a cubrir los juicios. ¿Te acuerdas que estuvo en la feria con Cami? Estuvo en la feria y sí dijo que iba a venir cuando quiera. Dijo que iba a venir acá. Cuando quiera, cuando quiera puede venir, obviamente. Tengo días para tomar. Bueno, pero llegó hasta instancias. Pero ya. ¿Sabes qué? Empezaron, no se olviden que se inscribieron 1.200. En el primer programa estuvieron 30, se eliminaron a 12 y así sucesivamente. Y llegó a estar entre los 9, ¿no? Lo que a mí me dieron la noche son unas ganas de comerme una musa. ¡Ay, qué rico! ¡Ah, por favor! ¡Qué rico! Bueno, ¿quieren ver cómo prepararon esas hamburguesas? ¡Qué obvio! ¡Ay, vamos a ver! Queremos recompensar el esfuerzo de llegar hasta acá. Pensamos en darle a uno de ustedes un beneficio extra. Llego la mesada y otra vez la manta negra. ¡Ay, dije ya ahora! Para esto, nos van a tener que ayudar con algo que se acumula siempre después de los asados. Miren. ¡Wow! Queremos platos relucientes y sumesadas impecables. Tienen 4 minutos. ¡Ya! La ganadora del desafío SIF. Un aplauso para Sole. ¡Muy bien, Sole! La hamburguesa es sinónimo de comida rápida. Sin embargo, en los últimos años ha resurgido para evolucionar con distintos sabores, texturas e ingredientes. Asadores, recuerden que queremos una hamburguesa distinta, sabrosa, con su personalidad. Sole, vos vas a hacer uso de tu beneficio, así que vas a empezar 5 minutos antes que tus compañeros. Bien, bien. Todos los demás, su tiempo empieza ya. ¿Vos tenés el poder de Grayskull? No, lo tuve bien. A mí me parece que sí. No te puedo hacer. ¿Te animás a venir así a fuego sagrado algún día? Si ganas, sí. Si ganas, sí. Si ganas, sí. Te tomo la palabra. ¿Qué le vas a poner a la burger? Bueno, tengo bife ancho. Hermoso. Tengo nalga y tengo cuadril. Necesito ayuda del jurado. Sí, ¿quién? Bueno, ¿a quién vas a elegir? La dama. Soy acá. Bueno, Lucía. ¿Qué hago? Vamos a pintar las... Los pancitos. Voy a tostar los sésamos. ¿Te parece? Sí. ¿Qué más? Yo le pongo esto, vos mientras... ¿Pero empezabas a tostarlo un poquito? No hace falta. No hace falta. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Un paso atrás. Todos. Muy bien. Bueno, ahí veíamos... La ayuda de... Claro. Yo me lo perdí en ese momento. Me perdí y después no entendí. Ahora nos están diciendo de que como Alejandro había sido el aplauso para el asador de la vez anterior... Tenía un beneficio para el siguiente. Tenía el beneficio. Así como lo tuvo Soledad a la hora de lavar los platos. Claro. Y sí, lavar los platos es parte de como perder el fuego. Total. Vos no puedes presentar un plato... Me tenés a Lucía ayudándote ahí. Olvidate. Claro. Pero pará, ¿te podés jugar a favor o te podés jugar en contra? Sí, claro. Porque si vos no lo aprovechás bien, después te dicen... Ah, bueno. O te descansás en que... Ah, después prueban y dicen... ¿Tuviste la ayuda de...? Sí, peor. Sí. Claro. Hicieron todo desde cero, desde picar la carne. Todo. Y el pan. Sí. Esas máquinas de picar carne, de verdad, no teníamos. Sí, nada. En casa había. Sí, sí, tal cual. Tal cual, tremendo. Vamos a ver la segunda parte. Dale. Manuel, adelante con tu plato. El pan me parece que está correcto. Podría haber tenido un poquito más de aire, capaz, a la hora de colocar en el horno para que estuviera más esponjocito. La hamburguesa, me parece que le falta un poquito de sazón. Julio, adelante. Encuentro también un poco la hamburguesa seca y el componente de la hamburguesa me resulta muy raro. ¿Sí? Yo no entiendo mucho lo de las alubias en esta hamburguesa. Por debajo, además, me parece que estoy comiendo una hamburguesa sobre un colchón como de una especie de guiso. Me parece que es una hamburguesa muy, muy gorda para el resto de los componentes. La dulce, María Silvia, por favor. Tráenos tu hamburguesa. La carne te quedó un poco seca. En un momento vos te fuiste al horno y quedó ahí la hamburguesa toda candela. Y ahí un poco de un lado se te pasó. Yo te avisé, lo diste vuelta, cuidaste un poco el fuego. No sé qué hace la pera acá adentro. Soledad, por favor, con tu hamburguesa. El pan se ve esponjocito, tiene un lindo color, está tentador. A mí me gusta un poquito menos cocida. Las otras cosas que le pusiste, personalmente, me encantan. Ale, adelante con tu plato, por favor, con tu hamburguesa. Gracias, gracias. Muy bien, hola. La hamburguesa está un poco cocida, además, seca. Está ordenada. Se puede comer con la mano, no se desarma. Todo lo que está queda adentro. Están muy acertados los componentes. El pan está rico, está bastante bien logrado. El sésamo por arriba le da ese componente de pan de hamburguesa. Es un trabajo correcto, Ale. De las cinco hamburguesas que probamos, hay una que merece ser premiada. El que se lleva el premio de Samsung y el aplauso al asador hoy es... Soledad. ¡Bravo! Y el asador que continúa en Fuego Sagrado es... Alejandro. ¡Bien, sí! ¡Vamos arriba! Van a tener una segunda oportunidad para defender ese cuchillo. No decaigan. Mucha energía. Y hasta la próxima etapa, a vencerla. Tres quedaron para la zona de eliminación y en un ratito ya les vamos a contar. Pero como decíamos, fue Julio el que dejó y tuvo que entregar el cuchillo, pero lo vamos a contar en un ratito y también vamos a tener la palabra después. Ahora sí, vamos, el momento de conocer los objetivos y cómo funciona la iniciativa solidaria Unidos para Ayudar. Y es por eso que recibimos con todo gusto a quien lleva adelante esta iniciativa, Lorena Ponce de León, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.